Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando variables y SQL Scripts. Aquí estamos tratando de crear un SQL Script para conseguir la lista de estudiantes. Aquí tenemos los selects de la materia y curso y entonces aquí poco a poco estamos creando un script. Fíjate que estamos pensando como un programador. Estamos definiendo aquí variables y le estamos asignando valores y entonces a una variable quedamos que se le puede asignar el resultado de una función o el resultado de un select, o sea un result set. Y aquí a id curso le asignamos este valor que está aquí y ya curso ahora vale 3. Entonces, además de eso, recuérdate que un curso, si tú miras aquí, curso, tiene también periodo porque un curso es como un curso o sección. Y se puede repetir. Entonces yo aquí lo que tengo que ponerle es un end. ¿Verdad? Y ponerle que id periodo igual al periodo que me están dando aquí arriba. Entonces ya con eso yo tengo eso listo que está ahí. Lo próximo es ahora conseguir la lista de estudiantes que están en ese curso. Para que lo vaya viendo, antes de enseñarte a los estudiantes, déjame enseñarte aquí para ese curso en particular los datos del archivo nota. Bien. Fíjate que ahora me va a dar solamente donde sea igual a 3 porque curso es igual a 3. Ahora déjame hacer, tendría que hacer un join. ¿Verdad? O sea que aquí debajo, yo tengo que ahora para conseguirte la lista de datos del curso, yo voy a coger notas, in and join con estudiante, ¿verdad? Donde el id estudiante sea igual a id del estudiante aquí. Fíjate la letra, n para nota, e para estudiante, n id estudiante igual a e id estudiante, persona, ¿verdad? Para conseguir el nombre de la persona aquí. Y entonces recuérdate que solamente ando buscando en este caso donde el curso where nota aquí del id curso sea igual a id curso, que es lo que tenemos allá arriba. A ver, lo único que aquí tiene una n porque le asignamos eso. Entonces aquí, o sea que aquí debajo yo tengo que agregar where n, id curso, igual el id del curso que yo he estado calculando allá arriba. Entonces cuando yo lo ejecuto, fíjate que ahora me da todos los estudiantes para el curso 3 y aquí están todos los campos, ¿verdad? Que vienen de todas las tablas y tú tendrías que seleccionar cuáles tú vas a presentar. O sea que fíjate que es el mismo procedimiento, la misma filosofía que tú utilizas como programador. Déjame entonces dejarte con ese script para que tú lo puedas hacer a mano y tú entiendas cómo funcionan las variables. Recuérdate que el declare, si tú lo estás utilizando, por ejemplo, con Microsoft SQL Development Studio o Management Studio, tú vas a necesitar aquí ponerlo declare de cada variable y que cada variable se define aquí con el tipo de dato que se corresponde. Muy parecido a como tú lo defines cuando tú vas a crear una tabla. Aquí no se necesita, ¿verdad? Y yo te la puse en comentario. También tendría que definir id curso, ¿verdad? O sea que aquí adentro tú tendrías que tener una para id curso. Así, aquí más o menos, id curso, integer, ¿verdad? Pero si tú no la defines, ella también te dice que falta la definición. O sea que no le dé mucha mente a eso. Entonces aquí está, como yo fui pensando de cuáles son las tablas que necesito. Y aquí yo voy asignándole valores, ¿verdad? Que me pidieron eso. Y entonces aquí está el sele para conseguir el curso. Luego aquí para probar que está funcionando. Y aquí la nota de estudiante. Entonces ya yo ahora, si tú quieres del curso 72, tú lo ejecuta. Y entonces te va a dar del 72 aquí en el resource set, que es lo que hay para ese curso. Bien. O si tú quieres aquí de nuevo, ponemos el 73. Y entonces, o sea que aquí tú puedes poner el 73. O puedes dejarlo en el 72. Lo único que asegúrate aquí de poner un periodo que exista, ¿verdad? Porque el 2011 no existe. Entonces 2010. Y entonces tú lo ejecuta. Bien. Y aquí te va a dar el resultado. Entonces ya eso es todo.